Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta en el 1600 de amplitud modulada. Qué bueno que continúa con nosotros. Le recuerdo que nosotros estamos aquí para servirle y sobre todo para escuchar con atención y respeto. Para lograr esto tenemos diferentes herramientas que ponemos a su disposición. Una de ellas es que todos sus comentarios nos los puede enviar desde su teléfono celular vía mensaje de texto al siguiente número 4431 117653. 4431 117653. Nada más como siempre lo que le solicito de forma muy atenta. Pónganos por favor el nombre completo y el lugar desde donde nos envía el mensaje, desde donde está escuchando Radio Tormenta. También lo puede hacer a través de Twitter en redes sociales. Nuestra cuenta en Twitter para que nos siga es arroba Juan José Rosales. Y en Facebook nos puedes encontrar en Frecuencia informativa libre. Mire, hubo un enfrentamiento entre policía estatal y presuntos delincuentes. Déjeme platicarle que gracias a la denuncia oportuna de Ciudadanos y tras una persecución en la que hubo disparos de arma de fuego, oficiales de la policía estatal preventiva lograron la detención de dos integrantes de una banda de asaltantes que operaban en centros de autoservicio en esta ciudad capital. Dos ratas cayeron ante la gente del Ministerio Público, fueron puestos a disposición. ¿Qué hay para que le vea la cara a estos rateros? Quienes se identificaron como Carlos Junior Urrieta Garber, de 26 años de edad, con domicilio en la colonia Independencia, y José Antonio Pérez Alcántar, de 24 años, con domicilio en la colonia Jardines del Rincón. Con relación a la detención, se informa que poco antes de las 2.30 de la tarde del día de ayer, en el centro de comunicaciones C4, se recibió una llamada en la que se reportaba que a la altura de la calle Lázaro Cárdenas, esquina Juan Escutia, de la colonia Nueva Chapultepec, se encontraban tres personas cometiendo un robo en una tienda de autoservicio, en la tienda Oxxo, que se encuentra ahí. De inmediato, se alertó a oficiales de la policía estatal que se encontraban de recorrido en dicha zona, quienes se aproximaron al lugar donde fueron recibidos con disparos de arma de fuego calibre 9 milímetros, por tres sujetos que, apresurados, intentaban darse a la fuga. En la zona, se logró la detención de Carlos Junior Urrieta y José Antonio Pérez. El primero de ellos resultó con una lesión por esquirla en la pierna izquierda, cuando los efectivos repelieron la agresión. Una tercera persona logró huir, llevándose consigo parte del botín, así como el arma de fuego que utilizaron para cometer la fechoría. A estos individuos les aseguraron una bolsa con ocho botellas de vino, nueve celulares y dos paquetes de condones. Es que después del atraco creo que iban a celebrar entre ellos. Pero bueno, las dos personas requeridas fueron presentadas a barandilla y puestas a disposición del Ministerio Público. Véalos, por favor, para la gente que nos sigue por internet, siempre le hacemos esta solicitud. Y si usted los reconoce que hayan cometido algún otro ilícito, si usted los ve, si los reconoce, por favor denúncienlos. No podemos dejar que este tipo de gente, que estas ratas, sigan en la calle. Frecuencia informativa libre a través de Radio Tormenta en el 1600 de amplitud modulada. Radio Tormenta